Hola, muchas gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa que hemos convocado desde Izquierda Unida porque hemos registrado una proposición de ley sobre la modificación de la ley 49-1960 sobre propiedad horizontal. La modificación que planteamos es una modificación que lo que pretende es facilitar la accesibilidad universal para las personas con diversidad funcional en las viviendas de nuestro país, cumpliendo con ello, como no podía ser de otra manera, los mandatos de la Convención de la ONU que nuestro país ratificó sobre los derechos de las personas con discapacidad. Porque España en estos momentos suspende en accesibilidad, en estos momentos no llegamos al 1% del porcentaje de viviendas que son accesibles, tanto si tenemos en cuenta de la calle al portal como del portal hacia adentro. También es verdad que la Comisión de Discapacidad la semana pasada aprobó una proposición de ley donde se proponía o se instaba al Gobierno a que elaborara un informe en el plazo de un año para modificar esta ley. Sin embargo, a nuestro grupo nos parece insuficiente porque la gente con diversidad no puede esperar ya. Hay que tener en cuenta que el plazo está terminado, el plazo que se dio fue en el 2017 y no podemos esperar un año más para luego poner en marcha una modificación de la ley. Por tanto, desde Izquierda Unida, desde nuestro grupo Unidos Podemos, nos hemos lanzado a registrar una proposición de ley que suponga un avance fundamental para que en nuestro país, de una vez por todas, sea posible la accesibilidad universal en las viviendas. Así que ahora Sisto va a tomar la palabra para comentar el contenido de la propia ley. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Nuestra proposición de ley es bastante sencilla. Lo que entra es en cambiar dos cuestiones básicas, que es el régimen de mayorías, por el cual se aprueba la instalación de ascensores y las obras de mejora para accesibilidad en cualquier edificio. Y, por otro lado, también modifica el régimen de obligatoriedad. Estos son dos cuestiones que la legislación española ha ido cambiando a lo largo de los últimos años. Desde el año 1999 prácticamente la legislación de propiedad horizontal obliga a que sean tres quintos o la mayoría de los propietarios de un edificio el quórum necesario para poner un ascensor o hacer obras importantes de accesibilidad. Nosotros lo que planteamos es rebajar esta mayoría desde la mayoría absoluta de los propietarios a tres quintos de los propietarios de cualquier inmueble, que es el mismo régimen que tiene la misma ley para instalación de otras cuestiones como infraestructuras de telecomunicaciones en cualquier edificio. Es decir, por un lado, primero, rebajar la mayoría, desde la mayoría absoluta de los miembros de una comunidad de propietarios a un tercio de los propietarios para poder tomar esa decisión. Y en cuanto al régimen de obligatoriedad, la ley, desde prácticamente el año 2003, viene estableciendo un régimen de obligatoriedad a la hora de implantar infraestructuras o ascensores para facilitar la accesibilidad. En el año 2003 se puso esa obligatoriedad siempre que no superase el coste de la instalación tres mensualidades de los gastos comunes. En el año 2011 se cambió a doce mensualidades siempre que no hubiese ninguna familia que excediese o tuviese menos ingresos de 2,5 veces el IPREM. Y en el año 2013 la última reforma lo dejó simplemente en que sería obligatorio en cualquier edificio en el cual hubiese personas de más de 70 años o personas con discapacidad, siempre que no superase el coste de la obra. Doce mensualidades de los gastos comunes. Nosotros eliminamos este tope de doce mensualidades de los gastos comunes de forma que en este proyecto, en cualquier edificio en el cual hay una persona que reúna las condiciones de exigir que se facilite la accesibilidad a las viviendas, se tendrán que hacer estas obras obligatoriamente. Por contraparte, la tercera medida que planteamos, importantísima, junto con estas dos eliminaciones de trabas para la instalación de ascensores y facilitar la accesibilidad, es financiar estas obras. Y por eso planteamos que el Gobierno obligatoriamente en el plan de vivienda de los años 2018-2022 arbitrará las medidas necesarias para coayudar a que se puedan pagar estas obras, sobre todo cuando los beneficiarios tengan ingresos inferiores a dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples, el IPREM, y que podrán alcanzar incluso el 100% del coste de la obra. Es decir, lo que planteamos con esta proposición de ley, en resumen, es eliminar trabas para mejorar la accesibilidad, disminuir la mayoría necesaria, hacerla obligatoria cuando es necesario porque hay algún inquilino, algún propietario, alguna persona que trabaja en un edificio y necesita de esta facilidad para poder acceder. Y, por otro lado, que la Administración, que el Estado ponga una línea directa en el plan de vivienda de los próximos años para ayudar a que se puedan implementar estas obras sin que se ponga un coste absoluto sobre las economías de los propietarios de nuestro país. En definitiva, más allá de pedir informes y más allá de otras cuestiones que se han hablado en este Congreso, como ha dicho Isabel, nosotros planteamos cambios legales, cambios concretos que se podrían realizar en los próximos meses y que, desde luego, ayudarían muchísimo a que todos nuestros edificios en España fuesen mucho más accesibles de lo que son ahora mismo. La mayoría sería de un tercio. ¿Sería de un tercio o de tres quintos? La mayoría sería de un tercio. Lo que estamos planteando es rebajar la mayoría. Ah, ¿tres quintos o de tres quintos? Tres quintos era, antiguamente, hasta el año 2000… Hasta el año 2011, que creo que se cambia la ley. En la ley actual se deja en mayoría y nosotros lo que planteamos es rebajarlo un tercio. Gracias. 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 Gracias.